¡Ey! ¿Qué? ¿Qué suspiras tanto? ¿Qué suspiras? ¿Qué suspiras? Las ruedas en mi última surpa ¡Oye! ¡Y los tiros suspiro que daaaat! ¡Que no! ¡No! Lo más peligroso del saldo es que cruzar la carretera y es lo más peligroso y vosotros no crucéis la carretera ¡Se acuerda! ¡Perojame la carretera! ¡Sí! ¡No! ¡Para la vacuna! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡Vamos! ¡¡¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! No, 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 no. 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 No, no, no.